Hola y bienvenidos a el resumen de Strong Woman Du Bung Sun o en español La Poderosa Mujer Du Bung Sun. El drama da inicio con Ang Min Hyuk, quien mientras va en un autobús está por tener un accidente, porque el conductor perdió el control y están por chocar a una señora con su hija, pero esto no sucede ya que el autobús se detiene como si fuera un milagro. Min Hyuk aturdido ve alejarse a una mujer con una polera rosa, él cree que fue ella quien detuvo el autobús, así que quiere ver el rostro de la mujer, pero no lo logra, en eso él se despierta, ya que este era un sueño de lo que le había pasado tiempo atrás y él se despertó por el sonido de su celular. Min Hyuk molesto contesta ya que otra vez lo están llamando para amenazarlo, con que renuncie a la empresa que su padre pensaba darle, que si no arruinarían su compañía de videojuegos, Ain Soft. Min Hyuk le grita a quien lo llamó y termina la llamada. Al siguiente día, Do Bung Sun está triste después de ver que no fue aceptada en Ain Soft, ya que ella tenía el sueño de sacar su propio videojuego. Inspirado en ella, así decide volver a realizar su hoja de vida, en el que menciona que ella es Do Bung Sun, que vive en el vecindario de Do Bung Sun, en el distrito de Do Bung Sun, y que es alguien única ya que tiene mucha fuerza, que es heredada solo a las mujeres de la familia pero que puede perder su fuerza si la utiliza para su propio beneficio, por lo que su fuerza solo tiene que ser utilizado para el bien, y todo esto estaba escrito en las crónicas del poder, que fueron hechas y escritas por todas las mujeres con el poder, pero la madre de Do Bung Sun, quien levantaba pesas, no hizo caso, por lo que perdió su fuerza, y mientras lloraba conoció a quien sería su esposo, y tiempo después tuvieron a sus dos hijos, y ahora Bung Sun utiliza su fuerza para ayudar a los demás, y en la actualidad ella está en busca de un trabajo. Bung Sun sigue escribiendo y borrando su hoja de vida. Por otra parte, mientras Min Hyuk pasea ve que alguien lo sigue, por lo que lo persigue, pero este hombre logra escapar, por esto Min Hyuk decide conseguir un guardaespaldas personal. Al mismo tiempo, Bung Sun mientras va en bicicleta ve que unos matones están intimidando a un señor, ya que él les había pedido que le den permiso para pasar con el autobús de un kinder. Bung Sun está por informar sobre esto a la policía, pero uno de los matones la ve y le quita su celular, haciendo que este se rompa, ya que cae al suelo. Ella le pide que le pague su celular que rompió, pero este matón no le hace caso y comienza a golpear su cabeza. En eso aparece Min Hyuk, quien ve todo lo que pasa, por lo que llama a la policía. Así se distrae por un momento, y Bung Sun cansada de estos matones los golpea a todos. Esto es visto por Min Hyuk, quien se sorprende, por cómo una chica pequeña pudo enfrentarse a todos esos matones. Momentos después llega la policía y son llevados a la estación de policías. Bung Sun está preocupada de lo que su amigo que es policía pensará de ella. Él es In Guk Du, de quien ella está enamorada desde hace un tiempo. Ella tomando valor ingresa a dar su declaración, y Guk Du, al igual que los otros policías, no creen lo que los matones y niños del kinder dicen, de que ella golpeó a los matones. Bung Sun no sabe qué decir. En eso ingresa Min Hyuk como testigo y dice que cómo pueden creerle a niños, que de seguro están diciendo cosas que imaginaron, por ver una película de superhéroes. Así él dice lo que pasó. Así él dice que lo que pasó fue que los matones pelearon entre ellos. Y los policías creen la declaración de Min Hyuk porque no les parece razonable que Bung Sun golpeara a todos los matones. Y antes de que Bung Sun se vaya, Guk Du le dice que no se meta en problemas y que consiga un trabajo. Así ella se va y en la salida se encuentra con Min Hyuk, quien le dice que si no debería de darle las gracias por haberla cubierto con su declaración, pero ella no le da las gracias. Y en su lugar le dice que sí, él vio todo como pudo dejar que una mujer peleara sola, que si nació como un hombre debería de seguir viviendo así. Esto sorprende a Min Hyuk y a su secretario Gon Vicio, quienes después se van a la empresa Ainsoft. Por otra parte, los matones están en el hospital recuperándose y juran vengarse de Bung Sun, y en este hospital trabajaba el hermano de ella, él es Do Bong Gi, quien es doctor. Al siguiente día Min Hyuk no está convencido con ninguno de sus posibles guardaespaldas, ya que no puede dejar de pensar en cómo Bung Sun acabó con los matones. Por esto le pide al secretario Gon que averigüe sobre Bung Sun. Así el secretario Gon va en busca de información sobre ella a la estación de policías, pero Guk Du no le dice nada. Y momentos después Guk Du, disfrazado de mujer, logra detener a un funcionario importante que estaba involucrado en un caso de soborno. Y por esto él es regañado por haberse metido con el funcionario, por lo que como castigo deciden enviarlo al departamento de crímenes violentos, que era considerado el peor. Por otra parte, Min Hyuk va a pedirle al jefe de la policía que le dé información sobre Bung Sun, y lo consigue, ya que el jefe de la policía era amigo del padre de Min Hyuk, que antes era un matón, y el jefe de la policía siempre lo ayudaba a que nada le pasara. Y claro que esto lo hacía a cambio de mucho dinero, y por esto a Min Hyuk no le agradan los policías, porque cree que no son justos. Así con la información de Bung Sun, el secretario Gon la llama, y le pide que se reúnan, ya que su presidente quería contratarla como su guardaespaldas. Ella acepta. Al siguiente día Bung Sun se reúne con el secretario Gon, y ella al principio no iba a aceptar, pero después de escuchar el dinero que ganará y que trabajará para el presidente de Ainsoft, acepta. Por otro lado, los padres de Bung Sun están en su negocio de tienda de pasteles de nueces, aunque el que trabaja solo es el padre de Bung Sun, y su esposa se la pasa con sus amigas, con quienes en ese momento estaban discutiendo sobre el plan de reurbanización, de Do Bong Gu, porque ellas estaban en contra. Mientras hablan llega la madre de Guk Du, quien no les agrada a ellas, a comparación del padre de Bung Sun, quien es fan de los libros que la madre de Guk Du escribe, y esto molesta a su esposa. Al siguiente día Bung Sun va a Ainsoft para tener una entrevista con Min Hyuk, quien después de ver su hoja de vida quiere poner a prueba su fuerza, y él hace que tengan un enfrentamiento de pulso. Ella le gana fácilmente, por lo que Min Hyuk hace que se enfrente con el secretario Gon en una pelea de pollos, y esto era que tenían que pelear saltando en una pierna. Ellos se enfrentan, y el secretario Gon termina con el coxis roto, por la gran fuerza de Bung Sun, y él es llevado al hospital. Así Min Hyuk contrata a Bung Sun como su guardaespaldas personal. Además, ella le pide que si cumple con su trabajo como guardaespaldas la puede ayudar a ingresar al departamento de planificación y desarrollo de la empresa. Min Hyuk acepta. En la noche Guk Du le pide a Bung Sun que se encuentren, ya que él quería darle un electroshock, porque cree que los matones podrían buscarla. Ella está feliz por verlo y quiere hablar un poco más con él, pero Guk Du se va, ya que se encontraría con su pareja. Por otra parte, mientras una mujer camina por las calles de Dobondung, un hombre la persigue y ataca, ocasionando que pierda la vida. Al siguiente día todos están sorprendidos, y este caso es designado al departamento de policías, en el que está Guk Du. Bung Sun va a trabajar y ve una de las amenazas que le envían a Min Hyuk, y mientras comen él le cuenta que desde hace un tiempo lo están amenazando, y que quiere atrapar al culpable él mismo. En lugar de decírselo a la policía, Bung Sun no está tan convencida hasta que él le dice que si lo logra podrá desarrollar el videojuego que quiera. Así Bung Sun comienza su trabajo como guardaespaldas de Min Hyuk y lo sigue a todos los lugares que él va. En la tarde, mientras él hace volar un dron, ve que alguien lo está vigilando. Así comienza a seguirlo con el dron. La persona que lo vigilaba se da cuenta y trata de escapar en una motocicleta. Por esto Min Hyuk toma una foto de la placa de la motocicleta, y momentos después él deja a Bung Sun cerca de donde vive. Pero antes le pregunta dónde puede comprar pasteles, ella lo lleva a la tienda de sus padres, donde se encuentra con su madre, quien se sorprende de verla con Min Hyuk, y cuando Bung Sun se va con Min Hyuk dice que quiere que él sea su yerno. En la noche Bung Sun regresa a casa y se encuentra con su mejor amiga, Na Kyung Shim, quien había ido a visitarla, ya que ella vive en Busan. Además, ella sabe sobre su poder, por lo que Bung Sun se siente cómoda a su lado. Luego ellas comienzan a hablar, y Bung Sun le cuenta que consiguió trabajo como guardaespaldas de Min Hyuk, y que él es homosexual, y que por eso tiene una guardaespaldas mujer, para evitar rumores. Y esto se lo había dicho el secretario Gon, ya que se rumoreaba que Min Hyuk era homosexual, y Kyung Shim luego de ver fotos de Min Hyuk cree que él no es homosexual. Luego van a cenar y la madre de Bung Sun dice que quiere que Min Hyuk sea su yerno, a lo que Bung Sun le dice que eso no pasará, porque él es homosexual. Esto sorprende a su madre, pero aún así sigue insistiendo de que debe lograr que sean pareja. Por otra parte, Guk Du va al lugar donde le quitaron la vida a la mujer, del caso que están investigando, y él fue para ver si encontraba alguna pista, y no se da cuenta que un hombre lo está observando. Y momentos después Guk Du se va y este hombre ataca a otra mujer, pero ella logra ser salvada, porque aparece otra persona, quien va a testificar lo que vio. Él es Kim Jang Hyun, quien dice que la característica más destacable del hombre que atacó a la mujer era que parecía tener unos pies grandes. Así la policía sigue recolectando pistas, mientras cuidan de la mujer que está en el hospital, porque tiene muchas heridas. Por otra parte, mientras Bung Sun y Kyung Shin caminan, ven a un grupo de estudiantes, intimidando a uno de ellos, por lo que Bung Sun les pide que no intimiden a ese chico, y este grupo de estudiantes al principio no le hacen caso, pero después de ver lo fuerte que es, ellas se van asustados. Y Bung Sun le da su número de celular al chico que estaba siendo intimidado, para que la llame sí lo volvían a intimidar. Al siguiente día Bung Sun va al hospital a visitar al secretario Gon, y en su camino choca con un doctor. Luego ella llega a la habitación en la que estaba el secretario Gon, quien aún seguía recuperándose de su lesión. Ella le dice que por qué no toma licor de excremento, para que pueda recuperarse más rápido, pero él le dice que no necesita eso. Y mientras ella se va, ve a Guk Du, quien estaba cuidando a la mujer que fue atacada por el hombre misterioso. Ella se acerca a hablar con él, y Guk Du le pide que se quede vigilando porque irá al servicio higiénico. Ella acepta, en eso Bung Sun se da cuenta que algo le está pasando a la mujer, por lo que ingresa un doctor y se la lleva. Momentos después Guk Du regresa, y el doctor encargado de la mujer, quienes se sorprenden al escuchar lo que Bung Sun les dice, que otro doctor se la llevó. Guk Du dándose cuenta que el culpable de haber dejado a la mujer así fue quien se la llevó comienza a perseguirlo, pero no logra encontrarlo, y el culpable que tiene una máscara lleva a la mujer a un lugar donde se ven muchas celdas. Bung Sun se siente mal por lo que pasó, y recuerda que la voz que escuchó del doctor con el que chocó y el hombre que se llevó a la mujer son similares. Esto se lo dice a Guk Du, quien le dice que vaya a su casa y que no se sienta culpable por lo que pasó. Y momentos después Guk Du es regañado por su líder de equipo por lo que pasó, y Guk Du le pide un guardaespaldas de protección de testigos para Bung Sun, ya que según él ella es una mujer indefensa. Al siguiente día Bung Sun va a trabajar, y mientras ven la noticia sobre los crímenes de Do Bung Dun, Min Hyuk dice que el culpable del primer caso y del segundo caso son la misma persona, y no como la policía creía que eran personas diferentes, que de seguro en el primer crimen el culpable por casualidad le quitó la vida a su víctima, porque esa no era su intención desde el principio, por lo que ahora volvió por su segunda víctima, y que lo más probable es que no le quite la vida. Todo esto sorprende a Bung Sun, quien en ese momento recibe la llamada de Guk Du, informándole que tendrá un guardaespaldas de protección de testigos. Así ella tiene su propio guardaespaldas, cosa que fastidia a Min Hyuk, porque lo sigue a todos lados. En la tarde Min Hyuk tiene una conferencia, y después de esta, mientras está en el servicio higiénico con el guardaespaldas de Bung Sun, hablan un poco, y él sale antes dejando al guardaespaldas, quien a pesar de que pasa unos minutos no sale. Min Hyuk y Bung Sun preocupados ingresan, y lo ven en el piso ya que lo habían apuñalado. Así lo llevan al hospital, y Bung Sun le pregunta a Min Hyuk que quien está intentando dañarlo, ya que apuñalaron al guardaespaldas, porque pensaron que protegía a Min Hyuk. Él le dice a ella que tiene varios enemigos como sus hermanos, y que solo confía en su segundo hermano, Andong Suk, y que desde que se fue de su casa, él solo inició a InSoft, y lo convirtió en una compañía exitosa, por lo que ahora su padre quería dejarle su empresa. Bung Sun le dice que no importa lo que pase, que descubrirá quién es la persona que lo amenaza. Por otra parte, Guk Du se encuentra con su pareja, Ju Hee Ji, quien toca el violonchelo, por lo que tiene un dolor en la muñeca, por todo el tiempo que ensaya. Guk Du y ella no pasan mucho tiempo juntos, por lo ocupado que él está con su trabajo. Mientras comen juntos, Guk Du recibe una llamada de su compañero, quien le dice que el guardaespaldas de Bung Sun fue atacado. Así él llama a Bung Sun, quien estaba en la casa de Min Hyuk, porque él le pidió que se quedara ese día con él. Guk Du le pregunta la dirección de la casa de Min Hyuk, y ella se lo da. Momentos después Guk Du llega a la casa de Min Hyuk, y cuando se entera que ese día Bung Sun se quedaría con Min Hyuk no está de acuerdo, por lo que llama a la madre de Bung Sun para informarle, pensando que ella también estaría en contra, cosa que no es así, y ella está feliz. Así le dice a Guk Du que deje a Bung Sun trabajar, que porque si él está ocupado se mete en el trabajo de los demás. Después de hablar un poco y no estar de acuerdo, Guk Du se va dándole un dispositivo de emergencia a Bung Sun, que si lo presionaba la policía más cercana iría a su llamado. Así él se va. Luego Bung Sun va al sótano de la casa de Min Hyuk, en el que él tiene un lugar de juegos, y para ingresar allí en la puerta estaba dibujado, la chica que él recordaba que detuvo el autobús hace años atrás. En el sótano comienzan a hablar, y él le cuenta que tiene tres hermanos mayores, y que solo su segundo hermano lo defendía, cuando los otros dos lo encerraban en un armario, además de fastidiarlo, ya que él tuvo que vivir con su padre porque su madre había fallecido. Y también le cuenta que detesta a la policía porque su padre era un matón, que hizo su dinero en base a sus puños, y con el dinero que ganó se hizo amigo de los policías para no ir a la cárcel. Luego él le pregunta que le ve a Guk Du, así Bung Sun recuerda cuando lo conoció, y como desde que lo vio le gustó, y trató de acercarse a Guk Du como su amiga. Después ellos se ponen a jugar. Al siguiente día Min Hyuk y Bung Sun van a encontrarse con el dueño de la motocicleta, en la que la persona que vigila a Min Hyuk escapó, porque creían que él sería el culpable. Llegan al lugar y Bung Sun desmaya a esta persona, y después de mucho logran hablar con él, quien les dice que le robaron su motocicleta hace un tiempo, así ellos fracasan en encontrar al culpable. Después van a la estación de policías a dar su declaración de lo que pasó con el guardaespaldas. Y Guk Du enterándose que amenazan a Min Hyuk le pregunta el por qué no contrata a un guardaespaldas. Min Hyuk está por decirle que Bung Sun es su guardaespaldas, pero ella para que él no diga nada le pisa el pie, ocasionándole un gran dolor, por lo que después van al hospital, ya que Min Hyuk se queja de que le duele mucho. En ese mismo momento Guk Du y Hee Ji llegaban al hospital, porque él había pedido a Bong Gi que revise a su pareja, así ellos se encuentran y Bung Sun ve a Guk Du con su pareja. Y Bung Sun al ver a Guk Du con su pareja se pone triste. Por otro lado, mientras Bong Gi revisa la muñeca de Hee Ji se crea un ambiente un poco tenso, porque a ella le interesa él. Y Guk Du al enterarse del por qué Bung Sun está en el hospital comienza a gritarle. Esto la molesta y le dice que por qué le grita, que si él tiene pareja por qué pretende ser amable con ella. Guk Du no entiende el por qué Bung Sun reacciona así y quiere preguntarle, pero aparece Min Hyuk. Así Bung Sun se va con él a la habitación del secretario Gon y lo deja allí. Y antes de irse es vista por los matones y momentos después llega el líder de ellos. Él es Baek Sutak, quien dice que deben vengarse de Bung Sun por todo lo que ocasionó, además de reivindicar su honor. Por otra parte Bung Sun fue a su casa para cambiarse de ropa. Y mientras está por regresar al hospital por Min Hyuk, ella recibe la llamada del chico que ayudó de unos estudiantes que estaban intimidándolo. Ella recibe la llamada del chico que ayudó de unos estudiantes que estaban intimidándolo. Y ahora estos chicos le habían contado lo que pasó a su líder y éste quería pelear con Bung Sun y ganarle, pero claro que esto no sucede. Y cuando se encuentran, ella les da una lección. Así estos estudiantes se vuelven sus subordinados. Ella les ordena que tienen que estudiar y recoger un kilo de basura al día. Ellos aceptan. Momentos después Bung Sun llega al hospital y cuando se están yendo con Min Hyuk, son vistos por Sutak, quien se sorprende al verlos juntos. Por otro lado, Guk Du le compra chocolates a Hee Ji, ya que dentro de unos días sería el día blanco. Y como él por lo ocupado que ésta no podría encontrarse con ella, decidió darle los chocolates antes. Ella está feliz por esto. En la noche Min Hyuk y Bung Sun llegan a la casa del padre de él para cenar con su familia y también para que Bung Sun pueda ver si uno de ellos parece sospechoso. Después de esto, ella cree que la persona sospechosa es el padre de Min Hyuk. Luego, mientras Bung Sun come con su familia, Bung Gi recibe la llamada de Hee Ji, quien lo invita a comer como agradecimiento por haberla ayudado en el hospital. Él acepta pensando que puede ir también Guk Du. Esto no le parece a Bung Sun, a quien su madre le sigue diciendo que tiene que ser pareja de Min Hyuk, por lo que ella cansada sale a caminar. Simultáneamente, el culpable de los últimos delitos ataca a una mujer que salía de beber y se hace pasar por su conductor asignado. Y para no dejar rastros, lleva el carro de la mujer a un depósito de carros y lo convierte en chatarra. Después Min Hyuk, interesado en qué tan fuerte es Bung Sun la llama y le pregunta qué tan fuerte es. Ella, como está molesta, no le responde de buena manera ya que momentos antes había discutido otra vez con Guk Du. Luego, ella sueña que Min Hyuk le quita a Guk Du porque ella aún cree que Min Hyuk es homosexual, ya que él para fastidiarla le dijo que Guk Du le parecía atractivo. Al siguiente día, la madre de Bung Sun y sus amigas van a un chamán a preguntarle qué deberían de hacer con la reurbanización. El chamán les dice que tienen que estar del lado del ganador. Y también la madre de Bung Sun le pregunta sobre si Bung Sun y Min Hyuk llegarán a ser pareja. Además, le pide que realice un hechizo para que pasen la noche juntos. El chamán le dice que puede hacerlo, claro que a cambio de dinero. Por otra parte, Min Hyuk le pide a Bung Sun que le prepare de comer. Ella lo hace y él está feliz porque esa comida le recuerda a la que su madre hacía para él. Después salen a pasear y un hombre comienza a dispararle balas de metal y una de ellas golpea el brazo de Min Hyuk, quien cae al piso. Bung Sun lo carga y quiere llevarlo al hospital, pero Min Hyuk le dice que no, que solo lo lleve a su casa, porque no fue una herida grave, que solo fue un raspón. Así Bung Sun lo lleva a su casa y lo cura. En eso Min Hyuk vuelve a recibir una llamada amenazándolo otra vez. Y ahora él ya está cansado de todo eso, por lo que le pide a Bung Sun que se vaya, ya que quiere estar solo. Por otra parte, Bung Sun va a ver a su padre y él le da el dinero que había logrado esconder de su esposa, porque ella siempre le quitaba todo. Él le dice a Bung Sun que con ese dinero vaya a comprarse ropa, por su nuevo trabajo. Ella está feliz por eso. Al mismo tiempo, Bung Gi se encontraba con Hiji para comer y Guk Duno estaba con ellos, pero aún así ellos se llevan muy bien. Por otra parte, Su Tak va a la pastelería de los padres de Bung Sun, ya que quería saber más sobre ella. Por otro lado, Bung Sun va a su antigua escuela, porque los estudiantes que se creen sus subordinados la llamaron. Y mientras ella se va, recuerda el tiempo que pasó en su preparatoria, cuando ella trataba de ocultar su fuerza. Y que desde que escuchó a Guk Duno decir de que le gustan las chicas delicadas porque hacen que quiera protegerlas, ella trató de ser lo más delicada posible. Por lo que ingresó al club de tejido, olvidándose totalmente de estudiar. Y cuando estaba por dar su examen de ingreso a la universidad, fue junto a su madre a rezarle a Buda para que Bung Gi ingrese a una buena universidad y que ella ingresara a cualquiera, porque su madre no tenía esperanzas en que Bung Sun ingresara a una buena universidad. Y Bung Sun pidió que Guk Duno y ella sean pareja. Así pasaron los días y Bung Gi ingresó a una buena universidad y Bung Gi ingresó a la academia de policías que quería. Y Bung Sun, a pesar de que no ingresó a la universidad, estaba feliz por Bung Gi y quería darle de regalo una bufanda que tejió, pero cuando escuchó que él ya tenía pareja se desanimó y ya no le dio su regalo. Días después, ella junto a su madre fueron a rezarle otra vez a Buda como agradecimiento. Y Bung Sun, como él no le cumplió su pedido, giró la estatua de Buda. Así Bung Sun termina de recordar. En la noche, Guk Duno le pide a Bung Sun que se reúnan, ya que quería que ella escuchara la voz del sospechoso, que creían que podía ser el culpable de los secuestros. Bung Sun escucha el audio de voz y le dice a Guk Duno que él no es el culpable. Además, ella se entera que Hiji le mintió a Guk Duno, con que fue a una práctica. En lugar de decirle que se reunió con Bung Gi, esto la molesta y Kyung Shin viéndola así le dice que vayan al cine para que se distraiga y al plan se les une Bung Gi. Por otra parte, Min Hyuk llama a su hermano, Dong Seok, y le cuenta que lo están amenazando y que atrapará a quien lo esté haciendo y le quitará la vida. Y Min Hyuk sospechaba que sus otros hermanos eran quienes estaban detrás de todo, porque desde pequeño lo intimidaban. Después Min Hyuk se une al plan de Bung Sun, Kyung Shin y Bong Gi, a pesar de que Bung Sun al principio estaba en contra. Ellos van al cine y ven una película de superhéroes, y Bung Sun termina llorando como siempre lo hacía. Luego van a una discoteca. Ellos son seguidos por Su Tak, ya que aún quería saber más sobre Bung Sun y su fuerza. En la discoteca Bung Sun bebe hasta estar ebria, y va a bailar a uno de los tubos, y termina sacándolo. Los demás sorprendidos por esto comienzan a grabarla. Al siguiente día Bung Sun despierta y al principio no recuerda nada de lo que hizo la noche anterior, pero luego su madre se lo recuerda. Así Bung Sun logra recordar que la noche anterior mientras la grababan ella comenzó a llorar, y Min Hyuk le dijo que se fueran. Llegaron a su casa y ella lo amenazó a él de que no se acercara a Guk Du, porque si no lo acabaría. Bung Sun termina de recordar y ahora no sabe qué hacer, si fingir que no recuerda nada o pedir disculpas por lo que hizo. Por otra parte la policía se entera de la desaparición de otra mujer, por lo que ahora ya son dos mujeres secuestradas. Por otro lado, Kyung Shin le dice a Bung Sun que no cree que Min Hyuk sea homosexual, pero Bung Sun no le hace caso. En eso recibe la llamada de Min Hyuk, quien no estaba molesto con ella por lo que pasó, sino fascinado y le dice a ella que se vean más tarde. Esto alegra a Bung Sun, ya que aún tiene su trabajo. Más tarde mientras va a su trabajo Bung Sun choca con un hombre, y por su voz lo reconoce como el culpable del secuestro de la mujer en el hospital. Ella trata de seguirlo, pero termina perdiéndolo. Aunque ahora ella reconoció un olor característico del culpable, que era de aceite y de un metal oxidado. Y de lo que pasó le cuenta a Min Hyuk, quien para molestarla le recuerda lo que le dijo la noche anterior. Además le dice que el secretario Gong fue dado de alta, por lo que le preparó un lugar de trabajo para ella. Bung Sun está feliz porque cree que tendrá una oficina, pero esto no era así, ya que él había puesto un escritorio en su oficina para poder verla mientras ella estudia. Bung Sun no está muy feliz, pero luego ve todo lo que Min Hyuk hace para que la compañía saque un nuevo videojuego, y esto la sorprende. Luego Bung Sun se entera de que el video donde sacó el tubo de la discoteca estando ebria está en redes sociales. Esto la pone triste. Min Hyuk la ve y le pregunta qué le pasa. Ella se lo cuenta y él la molesta un poco con eso, para momentos después comunicarse con uno de sus amigos, para que elimine ese video de las redes sociales. Después Min Hyuk llama a Guk Du y le cuenta que parece que Bung Sun se volvió a encontrar con el culpable de los secuestros. Esto preocupa a Guk Du y se pregunta el por qué ella no le dijo nada de eso. Luego él va a la compañía a Insoft para hablar con Bung Sun y le reclama el por qué no le dijo que vio al culpable otra vez. Además comienza una pequeña discusión con Min Hyuk, ya que Guk Du quería recoger y llevar a su casa a Bung Sun para protegerla, a lo que Min Hyuk le dice que él puede hacerlo. Pero después de que Bung Sun dijera que no discutieran por ella, ellos comenzaron a decir que el otro puede llevarla. Al final Min Hyuk es quien llevaría a su casa a Bung Sun. Por otro lado, Guk Du y su compañero van a ver el lugar donde fue captado por las cámaras de seguridad, la segunda mujer secuestrada, ya que buscaban el carro de ella y llegan a un lugar de chatarra de carros. Y en él solo está el encargado, él es Jang Wansiok, quien les dice que su jefe no está porque viajó. Por otra parte, Gigi va a ver a Bung Gi y lo invita a salir como agradecimiento por ayudarla con su dolor de muñeca. Él le dice que estará ocupado, a lo que ella le dice que entonces seguirá yendo a verlo. En la tarde, Bung Sun está feliz porque su video ya no se encuentra en redes sociales. Momentos después, junto a Kyung Shin cocinarían, pero faltaban unos ingredientes, por lo que Kyung Shin va a comprar y mientras regresa es atacada por el culpable de los secuestros. Bung Sun la llama porque Kyung Shin no regresaba y como no le contesta sale a buscarla. Así logra evitar que el culpable de los secuestros siga golpeando a Kyung Shin y no se la lleve. Además, como lo empuja, lo hiere. Minutos después, Kyung Shin es llevada al hospital y Bung Sun se siente culpable porque no llegó antes. Por otra parte, la madre de Bung Sun y otras señoras están planeando patrullar las calles para evitar que el culpable de los secuestros siga con sus crímenes. En eso llega Su Tak, quien les ofrece sus servicios, con tal de que ya no estén en contra de la reurbanización porque él era dueño de una de las empresas que estaba prestándole sus servicios a la construcción. De la reurbanización, las señoras no están de acuerdo, pero Su Tak aún así dice que lo hará. Por otro lado, Guk Du enterándose de lo que pasó con Kyung Shin va a tomar su declaración y ella dice que el culpable la atacó y se detuvo cuando escuchó los gritos de Bung Sun y se escapó. Guk Du no parece creer su declaración del todo. Por otra parte, el culpable de los secuestros se cura la herida que le ocasionó Bung Sun y está molesto porque ella interfirió en sus planes. Después Guk Du va a pedirle a Min Hyuk que Bung Sun pueda quedarse en su casa, ya que teme que el culpable de los secuestros vaya en su búsqueda para vengarse. Min Hyuk acepta. Al siguiente día, Guk Du lleva a su trabajo a Bung Sun y él cuando la ve le dice que por qué se vistió tan bonita. Esto alegra a Bung Sun y se la pasa feliz todo el día. Por otra parte, la madre de Bung Sun, enterándose que ella se quedará en casa de Min Hyuk, le envía sus cosas y unas sábanas en especial, ya que dentro de estas había un amuleto que lograba que se enamoraran las personas que dormían allí. En la noche, Bung Sun no puede dormir, por lo que va a caminar por los alrededores de su casa, esperando encontrarse con el culpable de los secuestros, ya que ahora quería utilizar su fuerza adecuadamente. Ella se encuentra con Min Hyuk, quien la siguió porque pensó que ella podría estar sonámbula. Regresan a su casa y en eso llega Guk Du, quien no estaba tranquilo con dejar a Bung Sun con Min Hyuk, por lo que fue a quedarse con ellos. Y como ella no quiere que Guk Du se quede a dormir con Min Hyuk, le dice que no pueden dormir juntos, porque Min Hyuk es homosexual, a lo que Min Hyuk dice que Bung Sun es su guardaespaldas personal, y Guk Du cree que ellos le están bromeando. Momentos después, ellos van a jugar y beber, y tanto Min Hyuk como Guk Du terminan ebrios. Así Bung Sun los carga para regresar a casa. En eso, unos hombres quieren robarles a Min Hyuk y Guk Du, pero Bung Sun los detiene y esto es visto por su tag, ya que aún la vigilaba, por ver la fuerza que ella tiene. Al siguiente día, Bung Sun les prepara el desayuno a Min Hyuk y Guk Du, y ella no quiere verlos juntos nunca más, ya que la noche anterior ellos por lo ebrios que estaban se comportaban como si fueran una pareja. En eso Min Hyuk recibe una llamada amenazándolo otra vez, y ahora le dicen que al otro día en la reunión de ejecutivos de la compañía de su padre debe de decir que no será el sucesor, y que si no lo hace aplastarán a Insoft y a él. Después Guk Du junto a sus compañeros creen haber encontrado al culpable, pero esto no era así. Por otro lado, se publica en redes sociales un rumor de que Min Hyuk es homosexual, y esto hace que el precio en la bolsa de la compañía del padre de él bajen. Min Hyuk llama a su amigo y le pide que borren ese rumor, esto sorprende a Bung Sun, y así se da cuenta que él fue quien hizo que eliminaran su video, por lo que le agradece. Luego él le muestra lo que logró investigar sobre quién es la persona que lo está amenazando, y Min Hyuk ahora sabe que el hombre que lo sigue trabaja para su tag, por lo que supone que debe de ser uno de sus hermanos, quien está detrás de todo, ya que su tag es cercano a su familia. Bung Sun le dice que si ya sabe quién es la persona que lo sigue, vayan en ese momento a preguntarle quién lo contrató. Así ellos van, y en el camino Bung Sun ve que un señor está intimidando a una mujer, por lo que ayuda a esta mujer, y todo esto es visto por Min Hyuk, quien luego le pregunta qué tan fuerte es a ella. Bung Sun le cuenta sobre su poder, que es pasado de generación en generación solo a las mujeres. Él la anima ya que la ve un poco triste, además le dice que le ayudará a que utilice su fuerza de una manera adecuada, así que tiene que entrenar. Bung Sun acepta. Por otra parte, Hiji va a ver a Guktu, y le dice que está dudando, que esos días parece que siente algo por otro hombre, y que quería decírselo por más que sea egoísta de su parte. Esto deja pensando a Guktu, y en eso recibe la llamada de Bung Sun, quien le dice que ese día se quedará con Min Hyuk en su casa, y que no se preocupe por ella, porque es más fuerte de lo que él piensa. Guktu le dice que está bien, pero que de igual manera se preocupa por ella. Después Min Hyuk lleva a Bung Sun otra vez con su familia, y la presenta como su pareja, ya que su padre quería que él se casara. Luego mientras se van, Bung Sun se queja del por qué Min Hyuk la presentó como su pareja. Al siguiente día Min Hyuk comienza el entrenamiento de Bung Sun, y ella logra superar todo fácilmente. Después Bung Sun va a dar su declaración de lo que pasó cuando atacaron a Kyung Shin, y ella dice lo mismo que antes dijo. Y cuando está por irse le pregunta a Guktu si está bien, ya que se ve un poco triste. Él le cuenta que Hiji le dijo que parece que otro hombre comenzó a gustarle. Bung Sun le dice que no se preocupe mucho por eso, que solo puede ser algo pasajero, que de seguro ellos seguirán siendo pareja. A lo que Guktu le pregunta el por qué ellos son amigos, Bung Sun se sorprende por esto, y Guktu para cambiar de tema le dice que se cuide porque Min Hyuk no es homosexual. Por otro lado los matones de Sutak quieren que una mujer a la fuerza firme su ficha de asignación. En eso aparece la abuelita de Bung Sun y golpea a estos matones. Luego ella se encuentra con su hija y yerno. En la noche dos matones enviados por Sutak ingresan a la casa de Min Hyuk para que impidan que él vaya a la reunión de socios de la compañía. Pero Bung Sun los reduce y los amarra. Además para que ellos duerman bien les da las sábanas que su madre le dio con el amuleto que el chamán había puesto. Así estos matones se enamoran. Al siguiente día Min Hyuk contesta el celular de uno de los matones, ya que lo estaba llamando Sutak. Así Min Hyuk le dice que si no quiere que llame a la policía y denuncie lo sucedido le tiene que decir quién está detrás de todo. Sutak no sabe qué hacer. En la reunión de socios de la compañía del padre de Min Hyuk quieren comenzar ya porque Min Hyuk no llegaba, pero momentos después él llega y les muestra el por qué llegó tarde. Así les dice que alguien ha estado amenazándolo todo ese tiempo y que está seguro de encontrar al culpable de todo. Después Min Hyuk le dice a su padre que no se meta porque quiere encargarse de todo él solo. Su padre acepta. Momentos después Sutak va a darle un UCB a Min Hyuk y en este estaba una grabación de una conversación con la persona que está detrás de todo. Min Hyuk con temor decide escuchar el audio, ya que después de lo que Sutak le dijo, de que quien está detrás de todo es su hermano que solo quería asustarlo, Min Hyuk teme que la persona que mandó amenazarlo sea la persona que él piensa. Él escucha el audio y se decepciona al escuchar la voz de Dong Seok, ya que él creía que él era su único hermano que lo quería. Esto pone triste a Min Hyuk. Luego Bun Sung le pregunta que quién está detrás de todo. Él le dice que es su segundo hermano y como ella ve lo afectado que está Min Hyuk le dice que vayan a divertirse para superar ese momento. Así pasan la tarde juntos divirtiéndose. Por otra parte una señora va a reportar la desaparición de su hija a la policía y les dice que teme que ella fuera secuestrada. Por otro lado Min Hyuk y Bun Sung están en un autobús. Él le cuenta que hace mucho que no se sube a uno. Así le cuenta lo que le pasó años atrás de que una chica detuvo el autobús en el que él estaba. En eso Bun Sung recibe la llamada de su abuelita, quien le dice que llegó a visitarla, pero que ella tiene que irse, por lo que se encuentren para despedirse. Así Bun Sung le dice a Min Hyuk que ese día dormirá en su casa. Min Hyuk acepta. Llegan a la parada de autobuses y ellos se encuentran con la madre y abuelita de Bun Sung. Él se presenta y luego se va. Así ellas tienen una conversación sobre su poder. Por otra parte Min Hyuk va a hablar con Dong Seok y le dice que ya sabe todo y que no se lo digan a nadie, que todo quede allí, pero que no lo haga otra vez porque estará realmente enfadado. Dong Seok le dice que lo siente y todo esto es visto por su padre. Al siguiente día Min Hyuk sigue entrenando a Bun Sung y ahora Bun Sung se enfoca en controlar su fuerza. Por otro lado los matones son dados de alta del hospital. En la noche la madre de Bun Sung, enterándose por una de sus amigas que vio a Bun Sung y a unos estudiantes que trataban a Bun Sung como su líder, le reclama a ella que está haciendo con su fuerza, que porque no se parece un poco más a su hermano. Bun Sung termina explotando, ya que siempre se quedaba callada cuando su madre le decía cosas que la lastimaban. Así le dice a su madre que porque la trata de esa forma, que si acaso no piensa que puede lastimar sus sentimientos, que siempre le da lo mejor a Bongi, que porque parece que solo la odia a ella. Así Bun Sung se va llorando. Por otra parte Guk Du y su compañero fueron a encontrar el zapato, que supuestamente pudo usar el culpable de los secuestros. Ya que encontraron la huella de este zapato en una de las escenas del crimen y creían que sería fácil encontrar ese zapato porque era de edición limitada y solo tres personas compraron ese zapato con esa talla en específico. Por otro lado Bun Sung ya más calmada va a dejarle comida a Bongi y a Kyung Shim al hospital. Al mismo tiempo Hee Ji fue a hablar con Bongi y le dice que le gusta. Él le dice que es amigo de Guk Du y que a su hermana le gusta él desde hace mucho tiempo. Bongi quiere seguir hablando pero llega Bun Sung y habla con ellos. Así les pregunta qué están haciendo, que sabe que los sentimientos no pueden ser controlados, pero que deberían de pensar en no lastimar a los demás. Y le dice a Bongi que porque sigue viéndose con alguien que tiene pareja y a Hee Ji que no lastime a Guk Du y que no haga dudar a su hermano. Y por último ella dice que sabe que se está excediendo, pero que alguien tiene que excederse para que otros no sufran. Así ella se va. Por otra parte Guk Du y su compañero van a un teatro porque uno de los actores había comprado ese zapato de edición limitada y mientras esperan para hablar con el actor ven su actuación de la obra Barba Azul y sus siete esposas. Termina la actuación y le hacen preguntas al actor, quien les dice que alguien robó sus zapatos y que claro quedará su declaración. Por si sospechan de él, Guk Du y su compañero deciden seguir investigando más porque ninguna de las personas que fueron a ver eran los culpables. En el hospital el culpable de los secuestros va por Kyungshim, pero Bunsun al darse cuenta de eso logra evitarlo, avisando a los demás, quienes estaban distraídos porque el secuestrador había iniciado un pequeño incendio en un bote de basura. Bunsun y los policías tratan de atrapar al culpable, pero no lo logran ya que él escapa. Guk Du se entera de lo que pasó y comienza a gritarle a Bunsun de que cómo pudo exponerse a tal peligro que debió pedir ayuda. Esto molesta a Bunsun, quien se va. Por otra parte, Minhyuk va a la pastelería del padre de Bunsun y él le dice que cuide de su hija porque es lo más preciado que tiene. Minhyuk lo llama padre y le dice que estima mucho a Bunsun, así que no se preocupe. Así el padre de ella le da muchos pasteles a Minhyuk. Al mismo tiempo, Sutak y uno de sus matones están vigilando a Bunsun ya que se querían vengar de ella. El matón quiere atacarla, pero llega Guk Du y lo comienza a golpear. Bunsun empuja a Guk Du para que se detenga y él se sorprende de la fuerza que ella tiene. Todo esto era visto por Minhyuk. Guk Du se lleva al matón a la estación de policías y Minhyuk se acerca a Bunsun y mientras hablan ella le reclama el por qué aún no la envía al equipo de planificación y desarrollo. Si ya encontró a la persona que lo amenazaba, a lo que Minhyuk le dice que entonces los dos desarrollen el videojuego que quiere, pero Bunsun le dice que no, que ella quiere tener compañeros. Minhyuk no entiende el por qué ella insiste en hacer eso. Por otra parte, el matón es interrogado del por qué quería atacar a Bunsun. Él les dice que quería vengarse por lo que ella le hizo. Así les cuenta cómo ahora sufre con sus lesiones, por lo que lo encarcelan, ya que piensan que no está bien. Por otra parte, Bunsun no sabe qué hacer, ya que últimamente sus planes están cambiando, porque antes quería unirse al equipo de planificación y desarrollo de Einsoft, pero ahora quiere atrapar al culpable de los secuestros, y como su madre la ve pensativa, la trata mejor. Esto sorprende a su padre y hermano, pero también tratan de hacer sentir mejor a Bunsun. Al siguiente día, Bunsun va a trabajar, y se da con la sorpresa que Minhyuk ahora le dio una laptop para que inicie la planificación del videojuego que presentará. Por otra parte, el matón sale en libertad, ya que terminó su tiempo de encarcelamiento, y en los medios de información se hace público de los secuestros de Do Bon Dung, y el culpable ve todo esto con una sonrisa, ya que el secuestrador es Jang Hyun, el dueño del lugar de chatarra de carros. Por todo esto, la policía hace público que el culpable planea secuestrar a siete mujeres, ya que él quiere recrear en la vida real, la obra teatral de Barba Azul y sus siete esposas, y esta obra trataba de un hombre que secuestraba a siete mujeres, y se casaba con ellas para luego quitarles la vida. Además de que el culpable apuntaba a mujeres delgadas, y como los ciudadanos exigen que encuentren al culpable lo más rápido posible, deciden que el caso será transferido a un equipo especial de investigación. Por otra parte, Min Hyuk sigue entrenando a Boon Soon, pero ahora con el objetivo de detener al culpable de los secuestros. En la noche, Boon Soon va a defender a sus subordinados, ya que ellos fueron golpeados por los matones de su tag, y Boon Soon enterándose de eso los golpea. Esto es grabado por uno de los estudiantes. Por otro lado, Guk Du va a encontrarse con Hiji y le pide que hablen. Ella acepta, así, él le dice que su amigo le dijo que un chico tiene que asegurarle a su pareja que la ama, para que ella no vacile, y que lo siente, porque en realidad ahora se dio cuenta que a él siempre le gustó otra persona. Refiriéndose a Boon Soon, ya que después de pensarlo mucho se dio cuenta sobre sus sentimientos por ella. Por último, le dice que pueden terminar y ella estar tranquila. Al siguiente día, Kyung Shim es dada de alta del hospital y se quedaría unos días en casa de Boon Soon para luego regresar a Busan. Y mientras está hablando con Boon Soon, ella recibe la llamada de Min Hyuk, quien le dice que se aliste porque irán a la casa de su padre y que pasará a recogerla. La madre de Boon Soon se entera de esto y hace que Min Hyuk coma con ellos, y él se la pasa bien. Momentos después, Min Hyuk y Boon Soon van a la casa del padre de él para que puedan conocerse más, ya que su padre quería pasar más tiempo con su supuesta pareja. Al principio, el padre de Min Hyuk no parece estar cómodo con Boon Soon, pero después eso cambia y ella le agrada. Luego Min Hyuk va a visitar la tumba de su madre y lleva a Boon Soon, ya que él quería presentarla con su madre, porque a él poco a poco le comenzó a gustar ella, por lo que mientras caminan él le dice que su madre veía una película en especial, y que esa película tenía una frase que decía que ningún hombre puede ser amigo de una mujer que le parece atractiva, a lo que Boon Soon le dice, que entonces ella no debe de ser atractiva, porque Guk Do es su amigo. Min Hyuk le dice que lo duda, porque a Guk Do ella le gusta, que verla solo como una amiga es difícil para un hombre, y que para los amigos es fácil convertirse en pareja, ya que uno de ellos tiene que dar el primer paso para acercarse. Así Min Hyuk da un paso y se acerca a Boon Soon. Él le dice que ese paso hace que su relación cambie, ella no sabe qué decir, ella no sabe qué decir, por lo sorprendida que está. En eso él se aleja de ella y sigue caminando. Por otro lado, Jang Hyuk recuerda el por qué fue a la policía, a según él declarar, ya que él había ido a confundirlos con su testimonio. Además, colocó una cámara para espiarlos. Al siguiente día, la madre de Boon Soon se molesta con su esposo, ya que lo ve hablando con la madre de Guk Do. Su esposo cansado le responde, y momentos después él aparece golpeado, y estos golpes se los hizo porque tropezó. Por otra parte, la compañía de Sutak realiza una charla de cómo reivindicar su honor, y esto lo harían vengándose de Boon Soon, pero ahora todos la atacarían, ya que ella es muy fuerte. Al siguiente día, Boon Soon recibe una llamada, y le dicen que supuestamente su madre fue secuestrada, así que tiene que ir al lugar que le indican, y que no involucre a la policía. Boon Soon desesperada va a donde le dijeron, sin comprobar si su madre realmente fue secuestrada. Kyung Shin, enterándose de esto, llama a la madre de Boon Soon, quien le contesta y le dice que está bien. Así se dan cuenta que Boon Soon fue engañada. Con una suplantación de identidad, Boon Soon llega al lugar que le dijeron. En eso recibe la llamada de Min Hyuk, quien le pregunta dónde está. Ella le cuenta que su madre fue secuestrada, y que está por rescatarla. Así ella corta la llamada, y Min Hyuk va en busca de Boon Soon, rastreando su ubicación. Al mismo tiempo, el padre de Boon Soon le decía lo que pasó a Guk Do, y él también va en busca de ella. Boon Soon se encuentra con su tag y sus matones. En eso recibe la llamada de Kyung Shin, quien le dice que su madre está bien y que la engañaron. Esto tranquiliza a Boon Soon, y corta la llamada, pero aún así, ella está molesta, así que decide enfrentarse contra los matones. Ella logra ganarles fácilmente, al poner en práctica lo que aprendió de los entrenamientos de Min Hyuk. En eso llegan Guk Do y Min Hyuk, quien se da cuenta que la chica que lo salvó años atrás del accidente del autobús fue Boon Soon, ya que la ve con la polera rosa, como años atrás. Y ella había decidido utilizar su fuerza para el bien, y ya no avergonzarse de su poder por la carta que le dejó su abuelita, animándola. Y cuando Boon Soon está por enfrentarse a su tag, aparece el otro matón, que tiene un cuchillo y está por apuñalar a Boon Soon. Min Hyuk y Guk Do corren para evitarlo. Así Min Hyuk es apuñalado en lugar de Boon Soon, y Guk Do reduce a este matón. Momentos después, Min Hyuk es llevado al hospital, y los matones son detenidos por la policía. Después, Boon Soon está preocupada por Min Hyuk, ya que él le dice que le duele mucho la herida, pero esto era mentira, porque él solo estaba fingiendo para que ella esté a su lado. Simultáneamente, Guk Do está sorprendido por la fuerza de Boon Soon. Luego, él habla con Bongi, quien le pide que no diga nada, ya que Boon Soon siempre ha estado ocultando su fuerza. Guk Do acepta. Después, él comienza a relacionar todo, y se da cuenta que el posible culpable de los secuestros puede ser el jefe del lugar de la chatarra de carros. Por otro lado, Hiji va a hablar con Bongi, y le cuenta lo que pasó con Guk Do, que a él le gusta otra chica. Además, le dice que no quiere perder el tiempo, que quiere comenzar una relación con él. Bongi le dice que aún deberían de esperar un tiempo, a lo que ella le dice que entonces salgan a cinco citas, y si las cosas funcionan, sean pareja. Él acepta. Por otra parte, la madre de Boon Soon enterándose de lo que pasó va a golpear a Su Tak. En eso llega el padre de Min Hyuk, quien también lo golpea. Momentos después, Min Hyuk tiene una discusión con su padre, ya que no entiende el por qué ahora se preocupa por él, cuando antes no lo hacía. Así le dice que él nunca lo trató como su hijo, y que no necesita de su compañía. Su padre molesto se va, y todo esto fue escuchado por Boon Soon. Por otra parte, Guk Do va al lugar de chatarra de carros, y se encuentra a Jang Hyun, y le hace muchas preguntas. En eso, Guk Do ve que él tiene muchas cámaras. Además, ve cómo esconde unos zapatos. Y mientras sigue observando el lugar está por encontrar, el lugar donde las mujeres secuestradas están, pero él decide no ingresar. Luego él regresa a la estación de policías, y llega a la conclusión que el culpable es Jang Hyun, y que de seguro él declaró para confundirlos. En el hospital, Min Hyuk le dice a Boon Soon que puede irse a descansar porque quiere estar solo, a lo que ella le dice que no lo dejara estar triste solo, que lo acompañara. Así ellos hablan, y Min Hyuk le dice que ya sabe que ella fue quien detuvo el autobús en el que estaba él años atrás. Boon Soon le confirma que sí fue ella. Ellos siguen hablando, hasta que llegan los padres de Boon Soon con comida para Min Hyuk. Él está feliz, pero llega Bongi y les dice que Min Hyuk no puede comer por ese día. Así él se queda sin comer. Luego la madre de Boon Soon quiere quedarse a cuidar de Min Hyuk, a pesar de que él trata de negarse, pero al final Boon Soon logra que su madre regrese a su casa. En eso Sutak va a pedirle disculpas por lo que pasó a Min Hyuk, quien le dice que eso no es necesario, porque si fuera Boon Soon quien hubiera resultado herida, él ya estaría muerto. Sutak se va con su regalo y ve a Boon Soon, y también se disculpa con ella. Y le dice que con eso su duelo terminó, que reconocen su derrota, y que si quiere trabajar con ellos. Boon Soon le dice que no y regresa con Min Hyuk, y lo ayuda a lavar su cabello. Mientras esto, por lo cerca que están, Boon Soon cierra los ojos, pensando que él la besara, pero esto no sucede. Así los dos se separan avergonzados, y cada uno se va a dormir. Al siguiente día, los subordinados de Boon Soon crearon un blog para subir el video de Boon Soon peleando contra los matones, y ellos habían tapado el rostro de ella. Sutak al ver este video piensa en cómo su reputación y honor están por los suelos. Por otro lado, el equipo de Gook Do decide vigilar a Jang Hyun, ya que por todo lo que les dijo Gook Do creen que tiene razón de que él puede ser el culpable, pero esto no les sale como ellos pensaban, ya que Jang Hyun ya sabía lo que harían, y ahora como venganza contra Gook Do decide seguir a Hee Ji. En la noche, Gook Do le pide ayuda a Boon Soon para que reconozca la voz del culpable. Ella acepta, a pesar de que Min Hyuk no quería que ella siguiera exponiéndose al peligro. Llegan a la estación de policías, y Boon Soon escucha la grabación de voz de Jang Hyun, y lo reconoce como el culpable de los secuestros. En eso se informa que la unidad especial de investigación capturó al culpable de los secuestros. Pero en realidad era otra persona, que acosaba a una mujer, y él dijo que había secuestrado a las otras mujeres. Esto molesta a Jang Hyun, porque otra persona se adjudica sus crímenes. Boon Soon y Gook Do no pueden creer que se cierre el caso sin detener al verdadero culpable. Después Boon Soon regresa con Min Hyuk, y ellos hablan de todo lo que pasó. Al siguiente día, Gook Do, cansado de que no encuentran ninguna prueba de que Jang Hyun es el culpable, va a verlo, y comienza a golpearlo, y ve los zapatos que antes Jang Hyun había escondido. Jang Hyun llama a la policía y denuncia la agresión de Gook Do. Por otra parte, Min Hyuk sería dado de alta, ya que quería evitar que Boon Soon se siga involucrando en cosas peligrosas. Además, le pide al secretario Goon que le informe a Boon Soon que ingresará al equipo de planificación y desarrollo. El secretario Goon lo hace, y ella está feliz. En la estación de policías, el superior de Gook Do está molesto con él por lo que hizo. Así, Gook Do decide renunciar, y va a buscar a Jang Hyun otra vez, y quiere revisar todo el lugar, pero sus compañeros llegan y se lo llevan, ya que si no podrían meter a la cárcel a Gook Do. Además, le dicen que regrese a trabajar, para que puedan atrapar juntos a Jang Hyun. Él acepta. Por otro lado, la madre de Boon Soon enterándose que ella no se quedaría con Min Hyuk va a cuidar de él, y Min Hyuk no puede hacer nada para que ella se vaya. Al siguiente día, Boon Soon está feliz, ya que es recibida con una pequeña celebración, y Min Hyuk le da un regalo. Todo parecía ir bien para Boon Soon, hasta que se da cuenta que en su equipo de planificación y desarrollo estaría con Min Hyuk y el secretario Goon, además de que estaría en su mismo escritorio. Momentos después, ella conoce al líder del departamento de planificación y desarrollo, él es o Dol Piu, y ella se sorprende porque se parece a uno de los matones. Luego va con él, ya que Dol Piu quería intimidar a Boon Soon, porque está todo el día con Min Hyuk, ya que a Dol Piu le gusta él, y aún piensa que Min Hyuk es homosexual. Así pasan unas horas, y Boon Soon ya no soporta a Dol Piu, por lo que hace que no pueda moverse empujando la mesa, por lo que él pasa unos minutos allí, hasta que Min Hyuk y el secretario Goon logran sacarlo. Luego Dol Piu le cuenta al secretario Goon lo que le pasó, así él también le cuenta lo que le pasó con Boon Soon, y los dos lloran. Por otra parte, la madre de Boon Soon sintiéndose mal por su tag y sus matones les lleva licor de excremento, que le había pedido a su madre que le trajera, para que ellos puedan recuperarse más rápido. Y su tag se lo toma sin saber lo que es, pero cuando se entera que bebió licor de excremento se siente mal. En la noche la abuela de Boon Soon le dice que debe de comenzar a escribir en las crónicas del poder de la familia, que de ahora en adelante debe vivir luchando por el bien. Boon Soon guarda estas crónicas y vemos cómo estas brillan. Después ella habla con Kyung Shim, quien le dice que parece que ahora le gusta a Min Hyuk. En eso la madre de Boon Soon le dice que salga, porque Min Hyuk está buscándola. Boon Soon sale y Min Hyuk le dice que tiene que terminar con su amor no correspondido. Por Guk Du, porque ahí le gusta ella. Esto sorprende a Boon Soon, ya que no creía que él podría decírselo directamente. Boon Soon le dice que le dé un poco de tiempo para pensarlo, que necesita poner en orden sus sentimientos. Min Hyuk le dice que está bien, pero que no puede darle mucho tiempo, que solucione todo rápido y solo lo mire a él. Momentos después Boon Soon no sabe qué hacer. En eso recibe un mensaje de Min Hyuk y Guk Du, quienes la invitan al cine. Al siguiente día Dolpyu sigue intimidando a Boon Soon, pero ella no se deja. Así él piensa que ella es rara, por la gran fuerza que tiene. Por otra parte, Sutak se da cuenta que después de beber el licor de excremento, se siente mejor, por lo que está feliz. Por otro lado, Boon Soon decide responder los mensajes de Guk Du y Min Hyuk, diciéndoles que no podrá porque está ocupada. Pero se confunde y le envía un mensaje en tono formal a Guk Du y a Min Hyuk en tono informal, por lo que él está feliz. Después Boon Soon no para de pensar en Min Hyuk. En eso recibe la llamada de Guk Du, quien le dice que irá a verla a la compañía, que si pueden verse solo unos minutos. Ella acepta y Guk Du estaba por decirle sobre sus sentimientos a Boon Soon. Además, él le había comprado un collar como regalo. Al mismo tiempo, Boon Soon se encuentra con Min Hyuk y ahora ella lo ve de otra forma, ya que antes no se había dado cuenta que él es genial. Por otra parte, el compañero de Guk Du estaba vigilando a Jang Hyuk, quien se da cuenta de eso, y le dice que no lo siga vigilando porque puede denunciarlo. Pero aún así, él lo sigue vigilando y ve que ahora está detrás de Guk Du, por lo que se lo comunica a Guk Du, quien estaba por encontrarse con Boon Soon. Así, él va a avisarle a Guk Du que está en peligro, ya que ella no contestaba sus llamadas. Él va a donde podría estar ella y la ve con Bong Gi. Se acerca a ellos y les informa que el culpable de los secuestros está detrás de Guk Du. Simultáneamente, Boon Soon seguía esperando a Guk Du. En eso aparece Min Hyuk, quien le dice qué pasa con su expresión, que parece que un hombre mediocre la dejó plantada, pero que está conmovida porque un mejor hombre apareció, refiriéndose a él. Además, le dice que por favor él le guste. Así, le pide que se quede con él esa noche. Ella no dice nada, por lo que él la abraza. Y momentos después, Boon Soon decide salir a pasear con Min Hyuk. Por otro lado, Guk Du va en busca de Boon Soon, pero ya no la encuentra, y cuando trata de comunicarse con ella, Boon Soon no le contesta. Luego, Boon Soon regresa a su casa, y Kyung Shin recibe la llamada de Guk Du, quien le pregunta si sabe dónde está Boon Soon. Ella le dice que está a su lado. Por esto, Guk Du le dice que le diga que si puede salir un rato. Boon Soon decide salir, y Guk Du le pide disculpas por no haber llegado a tiempo, y le cuenta que Jang Hyun ahora está detrás de Hee Jin, que por eso no pudo llegar a tiempo. Guk Du se acerca a Boon Soon, y está por declararle sus sentimientos por ella. Pero Boon Soon lo detiene, y le dice que para ella él es un gran amigo, en quien puede apoyarse, y quiere que eso se mantenga. Ya que ella se dio cuenta que un amor no correspondido tiene fecha de expiración. Así, Guk Du ya no le declara sus sentimientos a Boon Soon, y mientras se va recuerda los momentos que pasó con ella, por lo que está triste. Al siguiente día, Hee Ji va a la estación de policías, y Guk Du le explica todo. Además, le dice que la protegerán, así que no se preocupe, que atraparán al secuestrador. Y todo esto era visto por Jang Hyun, por la cámara espía. Por otro lado, Boon Soon sigue trabajando en la presentación de su videojuego, con la ayuda de Min Hyuk. Así pasan muchos momentos juntos, y él es más cariñoso con ella. Por otra parte, Su Tak decide irse del hospital, ahora que ya está bien, y no les dice a sus matones a dónde irá. En eso aparecen los subordinados de Boon Soon, ya que se enteraron que se enfrentaron todos ellos a ella, por lo que quieren vengarse. Así comienza una pelea, y después los subordinados de Boon Soon quieren encontrar a Su Tak, por lo que comienzan a buscarlo. En la noche, alguien parece seguir a Hee Ji, por lo que creen que es Jang Hyun. Guk Du y sus compañeros están seguros de atraparlo, pero esto no sucede, ya que la persona que seguía a Hee Ji se va por otro lado, porque en realidad Jang Hyun utilizó a Hee Ji como distracción para Guk Du y sus compañeros, ya que su verdadero objetivo era Kyung Shim, quien estaba regresando a Busan, y él quería vengarse de Boon Soon, por lo que usaría a Kyung Shim. Por otro lado, Guk Du y sus compañeros no saben cómo Jang Hyun logra saber lo que harán, y a Guk Du se le ocurre que él puede estar vigilándolos, así comienza a buscar alguna cámara. Al mismo tiempo, Boon Soon le manda un mensaje a Kyung Shim, preguntándole si ya llegó a Busan. Jang Hyun le responde, así comienzan a hablar, hasta que él logra que Boon Soon mencione que sólo puede utilizar su fuerza para el bien, y que si ataca a una persona inocente perderá su fuerza. Esto alegra a Jang Hyun, porque ahora sabe la debilidad de Boon Soon. En la estación de policías, Guk Du junto a sus compañeros siguen buscando alguna cámara, hasta que él encuentra la cámara que Jang Hyun había colocado, y esto a Jang Hyun no le importa mucho. Después él le da su pago a Wan Seok por ayudarlo con las mujeres secuestradas. Así él va a pagar, el hospital en el que su madre estaba. Por otra parte, Boon Soon y Min Hyuk se envían mensajes antes de dormir, cosa que los alegra a los dos. Al siguiente día, los subordinados de Boon Soon lograron conseguir el número de celular de Sutak, por lo que lo llaman. Él contesta y no entiende nada. En eso, las personas se bajan del autobús, y Sutak se da cuenta que los chicos que lo llamaron estaban en el mismo autobús que él, por lo que se baja y llega a su destino, que era un templo de supuestamente un monje, y Sutak había llegado a ese lugar porque decidió cambiar. A este lugar también llegan sus matones y los subordinados de Boon Soon. Así ellos se encuentran y comienza una pelea, que es detenida por el monje, quien los regaña por pelear en su templo, y luego los invita a comer. Por otra parte, Min Hyuk y Boon Soon pasan el tiempo juntos, y cada vez se acercan más. Ellos van a la playa a divertirse, y Min Hyuk dibuja la mitad de un corazón, y le pregunta a Boon Soon si vendrá a él. Ella completa el corazón y se acerca a él, quien la besa y ella corresponde el beso. En la noche, Min Hyuk deja a Boon Soon en su casa, y los dos están felices por haber comenzado su relación. Momentos después, ella le envía mensajes a Kyung Shim para contarle lo que pasó con Min Hyuk, y se da cuenta que esa no es la manera en la que ella le habla, por lo que le pide a Guk Du que rastree a Kyung Shim por medio de la pulsera de emergencia, ya que Boon Soon sospecha que algo malo pudo pasarle a ella. Guk Du rastrea la pulsera, y encuentra que un vagabundo tiene las cosas de Kyung Shim. Lo interrogan y él dice que encontró esas cosas en la calle. Boon Soon enterándose de esto decide ir al lugar de chatarra de carros. Guk Du se encuentra con ella y le dice que por el momento no pueden hacer nada, porque los pueden denunciar, además de que Jang Hyuk no se encontraba allí. Boon Soon preocupada no sabe qué hacer. Por otro lado, Min Hyuk coloca un rastreador en un collar que le regalaría a Boon Soon, ya que teme que ella se involucre en algo peligroso. Al mismo tiempo, Boon Soon recibe un video donde Kyung Shim está con Jang Hyuk. Ella golpea y le dice que si quiere volver a ver a su amiga no tiene que reportar nada a la policía, y que encuentre ese lugar por sí misma, porque necesita obtener una disculpa de ella. Y por último, Kyung Shim le dice que no lo haga. Así termina el video. Y Boon Soon desesperada va a pedirle ayuda a Min Hyuk, a quien le cuenta todo mientras llora. Él trata de calmarla. Además, le dice que no haga nada por su propia cuenta, que la ayudara. Así le coloca el collar. Momentos después, él lleva a Boon Soon a su casa para que descanse. Al siguiente día, Guk Du y sus compañeros deciden ir al lugar de chatarra de carros, ya que presienten que algo pasa allí. Al mismo tiempo, Min Hyuk también investigaba este lugar. Y simultáneamente, Boon Soon ve otra vez el video de Kyung Shim y escucha a perros ladrando, lo que le recuerda que en el lugar de chatarra de carros también se escucha así, por lo que decide ir sola y ya no realizar la presentación de su videojuego. Boon Soon comienza a buscar por ese lugar y encuentra una puerta. Ella decide ingresar. Jang Hyun se da cuenta de la situación y se lleva a Kyung Shim, dejando a las demás mujeres. Boon Soon logra llegar donde están encerradas las mujeres y las salva, pero no encuentra a Kyung Shim. En eso, Jang Hyun le ordena a Wang Seok que queme todo. Él lo hace, pero aún así Boon Soon logra salir con las mujeres. Minutos después, llegan Guk Du y sus compañeros y arrestan a Wang Seok, pero no encuentran a Jang Hyun. Boon Soon se va sin que nadie la vea. En eso, Min Hyuk aparece, ya que había rastreado la ubicación de Boon Soon. Así se va con ella. Luego, ellos hablan. Y él está molesto porque no lo esperó. Y ella está triste porque no logró salvar a Kyung Shim. Por otro lado, la policía ve el sótano en el que tenía Jang Hyun a las mujeres secuestradas. Así se hace público que el verdadero culpable aún está libre. Y las mujeres rescatadas quieren ver a Boon Soon porque quieren saber si la mujer que las rescató es tan fuerte como ellas lo vieron, pero los policías no creen lo que dicen. Al siguiente día, Boon Soon le cuenta lo que pasó a Guk Du. Además, le muestra el video de Kyung Shim y le pide que no lo haga público porque si no, Jang Hyun puede quitarle la vida a Kyung Shim. Guk Du acepta y le dice que realizará la investigación lo más privada posible. Todo esto es visto por Min Hyuk, quien luego habla con Boon Soon y le dice que se siente muy preocupado por ella porque siempre quiere hacer todo sola, que no sabía que podía llegar a amarla tanto. Boon Soon le dice que entonces deberían determinar por qué ella atrapara a Jang Hyun. Min Hyuk no puede creer el como Boon Soon terminó con él tan fácil, ya que él quiere que ella esté a su lado y Boon Soon teme que él esté en peligro al lado de ella. Por otra parte, Guk Du le cuenta al jefe de su equipo el por qué Jang Hyun quiere encontrarse con Boon Soon y que secuestró a Kyung Shim y le pide que no diga nada sobre la fuerza de Boon Soon. El jefe de su equipo conecta todo y ahora entiende todo lo que pasó y acepta. Por otro lado, la madre de Boon Soon se encuentra a su esposo hablando con la madre de Guk Du, por lo que discute con él. Por otra parte, Min Hyuk después de pensar mucho decide pedirle disculpas a Boon Soon, a lo que ella le dice que no tiene nada de qué disculparse y ya no quiere hablar más con él, por lo que Min Hyuk se molesta y se va diciéndole que ya no se preocupará por ella. Por otro lado, Su Tak decide irse del templo porque la reurbanización en Do Bon Dung había sido aprobada y ganaría mucho dinero. En la tarde, Boon Soon recibe la llamada de Jang Hyun, quien le dice que se encuentren esa noche, que le entregará a su amiga y ella se casará con él. Boon Soon acepta. Al mismo tiempo, la policía interrogaba a Wan Siok, pero no logran que él les diga algo, ya que descubren que Jang Hyun le inyectaba drogas a Wan Siok, así logrando que él se convierta en un adicto y controlarlo como una marioneta. En la noche, Boon Soon va al lugar que Jang Hyun le dijo y Min Hyuk ve que Boon Soon está dirigiéndose a un lugar, por lo que le avisa a Guk Du para que vayan los dos. Boon Soon llega al lugar que le dijo Jang Hyun y este era en una construcción y Kyung Shim está por ser aplastada por una plataforma. Boon Soon la salva y avienta lo que iba a aplastar a Kyung Shim, ya que en esta plataforma parecía que estaba Jang Hyun, pero esto no era así, porque en realidad la persona que estaba en esa plataforma era alguien inocente, ya que todo esto era una trampa para que Boon Soon perdiera su fuerza. Y vemos como las crónicas de la fuerza dejan de brillar. Boon Soon se acerca como puede a Jang Hyun, quien quiere golpearla, pero es detenido por Min Hyuk, así comienzan a pelear, hasta que llega Guk Du y Jang Hyun trata de escapar con su carro. Guk Du lo persigue y Jang Hyun termina cayendo a un lago. Momentos después llegan los compañeros de Guk Du con refuerzos para buscar a Jang Hyun, pero no lo encuentran. Por otro lado, Min Hyuk lleva a su casa a Boon Soon para que descanse. En eso Min Hyuk ve que ella tiene llamadas perdidas de su padre, por lo que él lo llama y le dice que algo pasó con Boon Soon, pero que ella está bien descansando. El padre de ella le dice que confía en él. Luego Min Hyuk y Boon Soon duermen abrazados. Por otra parte, Bongi y su padre hablan de Boon Soon y dice que esperan que ella pueda vivir con normalidad y que eso creen que puede hacerlo con Min Hyuk. Además, Bongi dice que estudió medicina por Boon Soon para poder ayudarla a vivir como alguien normal, como ella siempre quiso. Al siguiente día, Kyung Shim después de unos chequeos regresa a casa de Boon Soon y les cuenta lo que pasó, ya que por el momento no se hacía público su secuestro. Además, ella solo estaría unas horas allí porque regresaría a Busan. En eso llega Boon Soon y al ver a Kyung Shim se abrazan mientras lloran. Luego la familia de Boon Soon se entera que ella perdió su fuerza y momentos después Kyung Shim es escoltada por la policía hasta Busan. Luego la madre de Boon Soon habla con ella. Le dice que después de que ella perdió su fuerza se sintió extraña e incómoda, pero con el paso del tiempo comenzó a vivir como los demás. Y por último le dice que ahora la cuidará como ha cuidado todo ese tiempo a Bongi, ya que a él lo cuidaba más porque siempre los hombres de su familia eran débiles, pero que ahora eso ya no será así porque desde ese día la cuidará a ella también. Al siguiente día Boon Soon va a trabajar y se siente rara por no tener su fuerza y ahora ella decide enfocarse en la presentación de su videojuego, ya que Min Hyuk se ofreció a cuidar de la persona inocente que salió herida. Y esta persona iba a estar bien porque no tenía heridas graves. Luego Boon Soon y Min Hyuk se la pasan trabajando juntos y después del trabajo tienen una cita. En la estación de policías, el jefe de equipo de Guk Du les informa que encontraron la ropa de Jang Hyun, pero a él no. Al siguiente día Min Hyuk y Boon Soon van de picnic y se la pasan bien. Por otra parte Jang Hyun quien sobrevivió decide vengarse de Min Hyuk y Boon Soon, por lo que cambia su estilo para poder ingresar a la empresa de Min Hyuk con la identidad de un periodista. Así al siguiente día Jang Hyun logra ingresar al edificio de Ain Soft y se encuentra con Guk Du quien lo reconoce y trata de atraparlo, pero Jang Hyun se escapa, por lo que Guk Du le dice a Min Hyuk que Jang Hyun está en su compañía. Así él manda a que cierren todas las entradas y salidas de la compañía. En eso se escucha por los altavoces a Jang Hyun quien había logrado llegar a la sala de radiofusión. Él dice que jugará con Min Hyuk como si fuera un videojuego que tiene 15 minutos para atraparlo y si no explotará el edificio. Min Hyuk le pide a el secretario Gon que no deje sola a Boon Soon. Él acepta y minutos después Min Hyuk y Guk Du van en busca de Jang Hyun y como no lo encuentran Min Hyuk manda a que los empleados salgan de la compañía y mientras Boon Soon y el secretario Gon salen Jang Hyun golpea en la cabeza a el secretario Gon y se desmaya. Así Jang Hyun le hace oler un pañuelo a Boon Soon. Para que se desmaye y así se la lleva a la azotea donde le coloca cadenas junto a una bomba de tiempo. Ella despierta y Jang Hyun la golpea por lo que ella vuelve a desmayarse. Guk Du encuentra al secretario Gon desmayado y llama a Min Hyuk y le dice que posiblemente Jang Hyun esté con Boon Soon. Esto desespera a Min Hyuk y rastrea la ubicación de Boon Soon. Así se da cuenta que ella está en la azotea. Jang Hyun cierra la puerta donde está Boon Soon y coloca una cadena con candado. Al mismo tiempo Guk Du cree haber encontrado la bomba de tiempo, pero esto solo era una caja sorpresa. Min Hyuk llega donde está Boon Soon quien despierta y le pide a él que se vaya, porque está junto a la bomba de tiempo. Él le dice que no lo hará, que se quedará a su lado. Min Hyuk intenta romper la cadena para poder ingresar, pero no lo logra. Ella le sigue pidiendo que se vaya mientras llora, pero él le sigue diciendo que no la dejará sola. En eso Boon Soon pide que por favor dejen que ella pueda salvar a Min Hyuk. Así las crónicas del poder vuelven a brillar y a Boon Soon una luz del cielo la ilumina y con esto ella recupera su fuerza y lanza la bomba de tiempo, que termina explotando en el cielo, mientras Min Hyuk y Boon Soon se abrazan y Jang Hyuk se va molesto porque su plan fracasó. Momentos después Min Hyuk no puede dormir por pensar en Boon Soon, quien antes de despedirse le dijo que si debería de quedarse esa noche con él. En eso aparece Boon Soon en su casa y ella fue porque lo extrañaba. Así él la besa y ella corresponde el beso. Al siguiente día Boon Soon le cuenta a Guk Du lo que pasó y que recuperó su fuerza. Él abraza y le dice que está feliz por ella y que él siempre estará apoyándola. Esto es visto por el secretario Gon, quien se lo cuenta a Min Hyuk y él se molesta. Y cuando ve a Boon Soon quiere hablar con ella sobre eso, pero ya no puede porque Boon Soon le dice Min Min y le da un beso en la mejilla, logrando que Min Hyuk no le tome importancia a nada más. En la noche Min Hyuk va a encontrarse con Guk Du porque él se lo pidió y mientras hablan están por golpearse, pero llega Boon Soon ya que Guk Du también le pidió a ella que se encontraran. Así ellos se detienen y cuando ella les dice que quiere que le ayuden a capturar a Jang Hyuk y ellos evitan ese tema porque comienzan a beber y no dejan que Boon Soon beba por lo que al final ella los termina llevando a la casa de Min Hyuk. Al siguiente día Boon Soon y Bong Gi se enteran que su padre se fue de su casa dejando solo una carta para su madre, que decía que no lo buscaran, que él quería encontrar su propia vida. Luego Boon Soon va a casa de Min Hyuk y Guk Du aún se encontraba allí, así ella les habla sobre que quiere que la ayuden a atrapar a Jang Hyuk otra vez y ellos después de una breve discusión aceptan. Así Min Hyuk le pide ayuda a su tag para que averigüe la ubicación de Jang Hyuk y Boon Soon le pide a sus subordinados que publiquen en el blog que crearon la foto de Jang Hyuk para que las personas puedan reconocerlo si lo ven. Por otra parte Jang Hyuk compra un rifle para atacar a Boon Soon y quien se lo vendió le informa a su tag de su paradero y de lo que compró. Además le informa que Jang Hyuk está planeando irse al extranjero. Todo esto se lo dice a Min Hyuk, así junto a Boon Soon y Guk Du arman un plan para detener a Jang Hyuk. Por otro lado la madre de Boon Soon ahora trabaja en la pastelería y mientras está discutiendo con una clienta llega Min Hyuk, quien momentos antes había dejado a Boon Soon en su casa y decidió ir a ver a la madre de ella, quien disimula que todo está bien. Y Min Hyuk fue a decirle a la madre de Boon Soon que traerá de regreso a su esposo. Ella le dice que era necesario estar lejos un tiempo y lo que le importa más ahora es si él puede darle su fecha de nacimiento. Min Hyuk entiende para qué lo quiere ella y le dice que se lo dirá porque él también quiere saber la compatibilidad que tiene con Boon Soon y si no son compatibles pueden ir a diferentes lugares a preguntar. Esto alegra a la madre de Boon Soon y a sus amigas. Por otra parte Boon Soon comienza a escribir en las crónicas del poder. Al siguiente día Boon Soon recibe la llamada de Jang Hyuk y ella por consejo de Guk Du lo menosprecia, así le dice que se encuentra en donde se vieron por última vez. De esto se lo cuenta a Min Hyuk y Guk Du. En la noche Boon Soon va al lugar en el que se encontraría con Jang Hyuk y él utiliza el rifle y le dispara a Boon Soon, quien cae pero no le pasó nada ya que tenía puesto un chaleco antibalas. Y cuando Jang Hyuk está por escapar Guk Du lo persigue y Min Hyuk utiliza su dron para saber la ubicación de Jang Hyuk. Así Boon Soon lo acorrala y captura. Momentos después Boon Soon se va a casa con Min Hyuk y Jang Hyuk es llevado a la estación de policías donde toman su testimonio y él todo el rato se la pasa sonriendo y dice que lo hizo porque es divertido. Esto termina con la paciencia de Guk Du, quien quiere golpearlo, pero lo detienen. Al siguiente día se hace pública la captura de Jang Hyuk, el secuestrador de Do Bondong y todos están felices y aliviados por eso. Por otra parte Boon Soon ahora que ya capturó a Jang Hyuk se enfoca en la presentación de su videojuego, aunque aún le preocupa que su padre no regrese. Por esto Min Hyuk va en busca de él. Lo encuentra y ellos hablan. Min Hyuk le dice que planea pedirle matrimonio a Boon Soon, así que él tiene que regresar a su casa porque si no su boda con Boon Soon se retrasará y que no puede seguir viviendo sin ella a su lado porque la ama. Por todo esto el padre de Boon Soon le dice que está bien, que regresará a su casa. Por otro lado Bongi y Hee Ji hablan. Él le dice que lo mejor es que dejen de verse porque está seguro, que cada uno encontrará a alguien, porque en su corazón palpite como si fuera el destino. Hee Ji entiende y acepta la decisión de Bongi. En la noche Min Hyuk lleva al padre de Boon Soon a su casa y su esposa hace que Min Hyuk y Boon Soon estén en la habitación de ella. En eso Min Hyuk quiere besar a Boon Soon, pero son interrumpidos por su madre y Bongi, por lo que Min Hyuk decide irse. Al siguiente día Sutak se entera que el monje hindú al que tanto respetaba lo engañó porque en realidad era coreano y malversó todo el dinero que los demás le daban como donación y que ahora estaba siendo buscado por la policía. Por otra parte Jang Hyuk es llevado a la cárcel y sentenciado a prisión de por vida y sus víctimas quedan con traumas por todo lo que pasaron con él. Por otro lado Min Hyuk es reconocido por la policía ya que ellos declararon que él fue quien capturó a Jang Hyuk para evitar que se enteren sobre el poder de Boon Soon. Horas después Boon Soon realiza la presentación de su videojuego y esto sale bien. Así Dolpy la reconoce como miembro del equipo de desarrollo y planificación. En la noche Boon Soon se reúne con Guk Du y hablan sobre los momentos que pasaron juntos en la preparatoria y Guk Du le dice que sí recuerda cuando él dijo que le gustaban las chicas delicadas. Ella le dice que claro que lo recuerda, que por eso ella intentó vivir su vida intentando ser delicada y ocultando su fuerza, a lo que él le dice que es una tonta porque él se refería a ella ya que lo dijo intencionalmente para que ella escuchara. Boon Soon le dice que no lo sabía. Guk Du le sigue diciendo que a él le habría gustado todo de ella porque ahora le gusta que ella sea su amiga y que siempre serán amigos así que desea que sea feliz. Boon Soon le dice que ella también desea que él sea feliz. Después Guk Du va a jugar baloncesto con Bongi y mientras esto hablan. Y Guk Du le pregunta a Bongi si por él dejó de verse con Hiji. Bongi solo le dice que lo siente y que aún no se siente cómodo por haber salido con Hiji. Luego Guk Du se sorprende cuando Bongi le dice que todos sabían que a Boon Soon le gustaba él y que suponía que él también lo sabía. Guk Du le dice que él no sabía eso, a lo que Bongi le dice que si él se lo hubiera dicho las cosas serían diferentes ahora. Guk Du se queda pensando un momento para luego seguir jugando con Bongi. Al siguiente día los subordinados de Boon Soon van a buscar a Min Hyuk para ver si él es una buena persona para Boon Soon ya que no querían que ella salga lastimada. Y ellos se tranquilizan cuando ven que Min Hyuk es una buena persona. Luego Guk Du también va a decirle a Min Hyuk que cuide de Boon Soon porque lo vigilará así que tiene que hacer que Boon Soon sea feliz. Esto molesta a Min Hyuk así pasan los días y sale el videojuego de Boon Soon por lo que ella está feliz. Siguen pasando los días y Boon Soon junto a toda su familia va de campamento con Min Hyuk ya que ahora la madre y padre de Boon Soon habían arreglado sus diferencias. Luego Boon Soon habla con Min Hyuk y le dice que ahora que su fuerza regresó quiere utilizarla para ayudar a las personas y que lo protegerá a él a lo que Min Hyuk le dice que se enamoró de una mujer grandiosa y que siempre estará a su lado. Así siguen pasando los días y Boon Soon llega tarde a trabajar por ayudar a los demás y por esto Dol Piu decide sacarla del departamento de desarrollo y planificación. Y Boon Soon regresa a su puesto a la oficina de Min Hyuk. En la noche el padre de Boon Soon habla con ella y le dice que está feliz de que esté con Min Hyuk ya que aprueba su relación porque él es alguien bueno así que ahora ya no está preocupado por ella. Al siguiente día Boon Soon y Min Hyuk tienen una cita y en el transcurso de esta él le propone matrimonio. Ella acepta. Así pasan unos meses y llega el día del matrimonio de Boon Soon y Min Hyuk. Todos se la pasan bien mientras se divierten y toman fotos. Siguen pasando los días y la madre de Boon Soon va a rezarle a Buda y le pide que Boon Soon tenga un hijo para que Min Hyuk pueda estar tranquilo y vivan en paz. Pasan unos meses y Boon Soon está embarazada y todos están seguros que Boon Soon tendrá un niño pero finalmente nacen unas gemelas. Min Hyuk preocupado decide contratar como niñeros a los matones de su tag pero aún así ellos no pueden con la fuerza de las gemelas. Así ellos deciden renunciar y por esto Min Hyuk trata de darles de comer él mismo y termina con un moretón por lo que llama a Boon Soon quien se encontraba ayudando a los demás porque había decidido usar su fuerza para el bien de los demás ya que ella es la poderosa mujer de Boon Soon y así termina este drama. Nos vemos en un próximo resumen así que cuídense mucho.